Gracias Señor Jesús Por todo lo que me das En la tristeza y en la alegría Tú estás conmigo noche y día Gracias Señor Jesús Por todo lo que me das Con la luz de tu palabra Mi cielo tropezará Tú eres el caballero De grado, espada y espada Tuyo es el poder y la gloria Por ti todo es lo que es Gracias Señor Jesús Por todo lo que me das En la tristeza y en la alegría Tú estás conmigo noche y día Gracias Señor Jesús Por todo lo que me das Con la luz de tu palabra Mi pie no tropezará Tú eres el caballero De gran escudo y espada Tuyo es el poder y la gloria Por ti todo es lo que es Gloria a Dios Te adoramos Gloria a Dios Te alabamos Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Te adoramos Gloria a Dios Aleluya Aleluya Aleluya